Es un tema en el que se requiere implementar una política de Estado porque las niñas, niños y adolescentes son un tercio de la población en nuestro país es decir, cerca de 40 millones son niños, niños o adolescentes y es un grupo poblacional que en este gobierno, de por sí ya no ha estado olvidado en otros pero en este está totalmente olvidado y actualmente contamos con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se cuenta con distintos instrumentos como la Convención de los Derechos de la Niñez y muchos otros más a los que México se ha adherido pero que nos da una respuesta concreta para quienes le están pasando muy mal en nuestro país Vamos a hablar de niñas y niños violentados de 3.5 niños diarios que son asesinados vemos cerca de 4 niños y niñas que son desaparecidos estamos viviendo de al mes tener 8 infanticidios que son asesinados vemos como la violencia los ha alcanzado pero también vemos como los capta o los copta la delincuencia organizada vemos también como sufren distintos tipos de violencia la violencia en casa, esa que está detrás de la puerta y que de repente no se logra abrirla para también tomar cartas en el asunto en torno a lo que está pasando en las familias porque muchos de estos 7 cada 10 son violentados en sus hogares pero vemos como en las escuelas no están seguros vemos también como sufren distintos tipos de violencia vemos como en las calles hay violencia pero vemos como también distintos grupos poblacionales de niñas y niños también están viviendo severos problemas 3.2 de niñas y niños que no estudian 2.5 millones de niñas y niños que trabajan vemos como alrededor de 5 millones de niñas y niños con discapacidad solamente dicen que se les ofrece una beca y hay una discriminación vemos como la niñez estuvo borrada en el plan nacional de desarrollo en este plan que no era plan de niñas nosotros hemos dicho que no es plan sino una arenga son mencionados solamente 8 veces y 6 de estas veces que son mencionados niños y adolescentes están en la parte de lo que tiene que ver con las becas vemos de 25 programas que están usando el gobierno federal no hay un programa en donde estén ahí las niñas de manera particular ya la redima una organización que existe y que siempre ha estado impulsando la garantía de los derechos de los niños y niños y adolescentes decía muy bien que hace falta un programa para ellas y para ellos en este gobierno que ha sido olvidado entonces tenemos instrumentos por ejemplo la ley general en donde ya ahí se estableció que exista un sistema de protección de derechos de niños y niños y adolescentes este sistema está conformado por el presidente de la república que lo encabeza que tiene un secretario ejecutivo que depende de la secretaría de gobernación y que está integrado por todos los gobernadores y las gobernadoras y la jefa de gobierno de los distintos estados de la república y vemos que aquí también forman parte distintas dependencias del gobierno federal como la secretaría de educación como la secretaría de educación casi todo el gabinete está y hay invitados como la comisión nacional de derechos humanos las organizaciones de la sociedad civil bueno se supone que este sistema debería de estar funcionando junto con los sistemas estatales que establece la propia ley y los municipales bueno apenas se instaló y no ha tenido después se reunió y no ha logrado implementar el programa nacional para atender a las niñas, niños y adolescentes y se tendría que ser ese espacio que ya tenemos en donde se esté discutiendo cada problema que está viviendo la niñez esos problemas cuando vemos de aquellos niñas y niños que los están armando estos niñas y niños que están muriendo vimos sí a la niña y al niño que fueron asesinados en Guerrero vimos a aquellos niñas y niños que fueron asesinados niños en un atentado o un lugar de videojuegos en Michoacán vimos dos niños como fueron abandonados en la Gustavo Amadero donde encontraron a tres niños, perdón una niña de cuatro años, una niña de dos y otra de seis meses en el abandono es decir, todo esto nos da muestra de que requerimos implementar una política de Estado para atender a este grupo poblacional que ha estado olvidado en este gobierno por lo tanto